Muy bien, ¿cómo se llama este shot? Se llama Black Russian o en español, ruso negro. Muy bien, entonces este es un shot fácil de hacer, solo lleva licor de café y vodka. También es un shot que lleva la técnica de shot en capas, por eso vamos a usar una cuchara que como ven tiene un agujero en el centro, pero no es necesario que la tengan, pueden usarlo con una cuchara normal. Bueno, así es como se sirve, va a servir la mitad del shot de licor de café, sin tocar las paredes. Muy bien, y lo que sigue es vodka, pueden usar el vodka que quieran, pueden usar incluso no necesariamente Absolute Mandarin, pueden usar cualquier sabor o el Absolute Vodka que es un poco más neutral. Vas a vertir lo mismo, cuidado porque no tiene nada que lo detenga, va a correr libre. Vas a poner la cuchara hasta donde toques, apenas toques el licor que está abajo y lo vas a vertir con mucho, mucho, mucho cuidado para que no se mezcle con la bebida. Ok, así de esta manera, un poquito más bajo, justo ahí, muy bien, muy, muy bien. Si quieres hacer trampa, el shot te sirve hasta arriba. Hasta ahí, muy bien. Entonces esta técnica de shot en capas es para que puedan apreciar, como este licor de café y el vodka tienen densidades muy parecidas, no se puede ver una línea literal que separe los dos colores, pero se ve que están separados, se ve un poco difuminados y se ve la separación del vodka y pueden notar como el vodka cambia un poco de color, ya no es totalmente transparente, sino que se vuelve un poco como café, pero se nota la separación de los dos colores. Este shot, si viven en México, normalmente lo hacen con oso negro, entonces realmente pueden poner el vodka que quieran, sufrir cuando sea vodka para que tenga la misma densidad y se quede en la parte de arriba, pero no es un shot de sabor, es un shot nada más como para decir que se pueden tomar un shot. Entonces vas a probarlo y nos vas a decir, igual te gusta, igual sabe bien. Entonces, salud. 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 ¿Qué te pareció? Sentía un poco, sentía que iba a pegar muy fuerte, pero la parte de la capa de abajo ayudó un poco a suavizar el sabor del vodka. De todas maneras se siente un poco fuerte, pero está sabroso. O sea, ¿te tomarías otro en uno de los dos? No. Vamos.